¡Adiós! ¡Adiós! Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y a sentar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé la monta y me vine al mar. Tu nombre me sube a yerba. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y a sentar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé la monta y me vine al mar. Tu nombre me salve a yerba. De la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. De la que nace en el valle. Tu nombre me lleva al lado. De la que nace en el valle. 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 De la que mi nombre me lleve al var. De la que nace en el valle. De la que nace en el valle. Porque te quiero a ti, porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo es clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero Déjalo, ponte y me vino al mar Tu nombre me salva a llevar De la que nace en el valle A donde me salva, tu nombre me salva a llevar Venga, 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 venga Llega bien, venga, 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 venga Tu nombre me salva a llevar De la que nace en el valle En el valle A donde me salva, venga, venga, venga Tu nombre me salva a llevar Venga, 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 venga